Este 23 de abril todos los países de habla hispana celebramos un aniversario más del idioma castellano. Para ello la Gerencia de Educación, Cultura y Deportes está preparando un conversatorio en conmemoración a uno de los máximos representantes de este idioma, don Miguel de Cervantes Saavedra, quien falleció en la misma fecha durante el año 1616. La próxima semana estamos celebrando el Día de las Letras Castellanas en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra con su obra cumbre de las lenguas españolas, el ingenioso don Quijote de la Mancha. Y para ello estamos coordinando algunas acciones para poder llevar un conversatorio con todos los invitados, que tengamos aquí en nuestra municipalidad, en su patio principal. A su vez se dará la celebración por el Día del Libro y Derecho de Autor promovida por la UNESCO desde el año 1996. También aprovecho para indicar que ese día se recuerda el Día Internacional del Libro y el Derecho del Autor, cosa que también estaremos coordinando, estamos coordinando para una ponencia con respecto a la importancia del libro y la lectura. Que esto va para los alumnos de las instituciones educativas de nivel primario y secundario. Esta ponencia estará a cargo de la Asociación de Escritoras Norteñas. Bien, estamos coordinando con la profesora Doris Bocanegra, una de las integrantes de un grupo de escritoras norteñas, que a través de la señora María Esther Pérez Ávila, directora de la ADEN, que es la Organización de Escritoras Norteñas, estarán acá en nuestra ciudad de Casagrande para que se haga la ponencia correspondiente a Miguel de Cervantes Saavedra. Esperamos, con la participación de la gente que le gustan las letras, estaremos también invitando a los alumnos de educación secundaria, a los jóvenes, para que estén aquí en nuestra municipalidad y puedan aprovechar las experiencias de estas grandes escritoras, los mensajes que van a alcanzar a todos nosotros los que vamos a estar presentes el día 23. Para seguir creciendo como nación, es importante aprender y conocer más de la historia que contempla parte de nuestra formación, como lo es el idioma castellano. Así que, a todos los amantes de la literatura y las letras, no pueden perderse este cultural evento.